Antes que nada, muy buenos días a todos ustedes, señoras, señores, por acompañarnos en esta fresca mañana, esta mañana que, entre paréntesis, como saben todos ustedes, terminamos hace escasas seis horas el presupuesto y bueno, hoy tenemos la oportunidad en estas horas de empezar un análisis, un ejercicio de reflexión sobre algo que es muy importante, no solamente para los diputados, sino para las organizaciones y para todos aquellos que le apostamos que le vaya bien al campo mexicano, más allá de los aspectos y de los conceptos ideológicos que pudiéramos tener respecto a temas de productividad, de temas de inversión, de programas para el campo. Quiero saludar a todos ustedes, darles la más cordial bienvenida a nombre del Comité Técnico del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. Saludar a quienes me acompañan en este presidio, al licenciado Raúl del Bosque, director de planeación de la Zagarpa, y del licenciado Vicente Arenal, director de finanzas también de la Zagarpa, de las oficinas centrales, agradecerles a ellos y a través de ellos al titular de la Zagarpa, al licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, su disposición, su interés, porque tengamos este evento, entendiendo que además se ha hecho una convocatoria, yo diría muy importante, democrática, porque hemos convocado además de especialistas, que ustedes conocen el programa que vamos a desahogar esta mañana, bueno, este día más bien dicho, hemos convocado a organizaciones de todas las concepciones ideológicas, con esto queremos mandar una señal inequívoca de parte del Comité del CEDERSA, que tengo el honor de presidir, de que nos importa su opinión, nos interesa la participación de todas las visiones del campo, de todas las visiones que pueda haber. Entonces, agradezco también la presencia de participantes en este foro, además de funcionarios de Zagarpa, que están presentes, se irán sumando de COFEMER, de CEDESOL, de AMSDA, de CONEVAL, de la Academia, de las asociaciones de productores, de las secretarías agropecuarias de los estados, así como todos los que se encuentran presentes, que están ya aquí, y otros que se van a ir sumando durante el día. Entendiendo, además, entre paréntesis, lo complejo que fue el que llegáramos finalmente aquí, había muchas dudas si íbamos a poder verificar o no este foro, y bueno, pues les agradezco a todos que estén. Los tiempos actuales y las necesidades del campo mexicano, nos convocan a dar un paso al diálogo y a la reflexión, de manera que desde diversas perspectivas construyamos propuestas y nuevos caminos que nos lleven a la materialización de mejores condiciones para las familias mexicanas. En este sentido, el día de hoy, y como una iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable, de su comité, así como la subcomisión de reglas de operación de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, que tengo también la responsabilidad de encabezar, llevamos a cabo una reunión de trabajo, esta, para analizar un tema fundamental que durante los meses que nos antecedieron y en varias ocasiones se señalaba como un gran reto el análisis y la mejora de las reglas de operación. El principal objetivo de este encuentro es proporcionar elementos para la discusión y el debate en torno al marco legal de los subsidios orientados al desarrollo rural sustentable, a fin de lograr instrumentos operativos funcionales que simplifiquen sus procedimientos y faciliten el acceso a los beneficios de los programas. Para ello, esta reunión se dividirá en tres paneles, en los que abordaremos el marco jurídico de las reglas de operación, la ejecución de los subsidios, comparando la operación centralizada y la federalizada, así como los instrumentos vinculantes. A lo largo de las exposiciones de los expertos que hoy nos acompañan, analizaremos también las restricciones que la ley establece a las reglas de operación, el impacto regulatorio, la razón de ser de estas reglas de operación, discutiremos sobre las ventajas y desventajas de un ejecutor central o uno federal, revisaremos la relación del decreto de presupuesto de egresos de la federación que, como mencionaba hace apenas unas horas, fue aprobado por la mayoría de los diputados, la necesidad de coordinarse con otras dependencias para no caer en duplicidades, así como los desafíos para obtener impacto en el desarrollo de los pequeños productores. La intención, amigas y amigos, de esta reunión, es establecer un puente de comunicación entre las autoridades, los expertos y los productores, para aportar a la construcción de reglas de operación claras, concisas y funcionales, que no representen un obstáculo, sino una ventana de oportunidad para el desarrollo de las familias del medio rural de este, nuestro querido país. En este marco, es preciso señalar que uno de los actos trascendentes de la vida pública del país es la aprobación anual del presupuesto de egresos de la federación, facultad que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha conferido de manera exclusiva a la Cámara de los Diputados por ser la representación directa de la soberanía popular, además que la aprobación del presupuesto de egresos expresa las decisiones en materia de política económica, financiera y de planeación, así como los objetivos de las políticas públicas que permiten satisfacer las necesidades más sentidas de los mexicanos. En ese tenor, el presupuesto de egresos de la federación es un documento que establece la forma en que la federación ejercerá el gasto que le permitirá cumplir con las funciones y responsabilidades utilizando los recursos disponibles para la ejecución de los programas y proyectos sociales y de inversión en los que se sustentará el desarrollo nacional, cuya elaboración es el resultado de la colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo. Las reglas de operación constituyen un amplio y complejo conjunto de disposiciones reglamentarias que en general definen los sujetos beneficiarios, las instancias responsables y ejecutoras, los apoyos específicos que ofrecen los programas y los requisitos para obtener, e incluso el programa sectorial, las políticas, estrategias y líneas de acción dentro de los que se enmarque un programa a ejecutar. En suma, las reglas de operación constituyen en la práctica el instrumento fundamental mediante el cual el gobierno federal regula e instrumenta su obligación de promover el desarrollo rural. Por estas razones debemos cuidar que nuestro análisis, que las propuestas busquen contribuir entre otras ideas que les expongo a su consideración, tales como reorientar y simplificar estas reglas de operación. Establecer criterios con los que se definen qué programas debe de formar parte del programa especial concurrente. Establecer criterios en estas reglas que faciliten la concurrencia. También cómo definir criterios para población objetivo, fin y propósito, en caso de que se vayan a aportar proyectos de orden concurrente. Por supuesto, esta lista no es definitiva, sólo es enunciativa. Misma que con la experiencia de nuestros invitados que estarán el día de hoy durante toda esta jornada, de los expertos, de los productores, de las organizaciones sociales y las autoridades del ramo, podremos armar un buen paquete de propuestas, del cual, de manera personal, le apuesto a que no sea un grito en el desierto, sino que lo que hoy se señale, nazca de este foro, sirva para que las autoridades de Zagarpa puedan proponer a la Secretaría de Hacienda el sentimiento más genuino de lo que este rico mosaico que está aquí representado esta mañana pueda presentarle para los productores, para los directamente beneficiarios, para el ejercicio fiscal 2017. Amigas y amigos, sin más que señalar, yo quiero agradecerles, insisto, a nombre de la Cámara de Diputados, a nombre de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, del Comité Técnico del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Sustentable y Soberanía Alimentaria, su valiosa presencia, su participación y lo que cada uno de ustedes aporten para bien de los productores de este país. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a la Cámara de Diputados.